y hola qué tal gente amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva clase esto que se llama aprendiendo hebreo en cinco minutos y ya vamos en la clase número 403 vamos a comenzar con este nuevo vídeo y vamos a continuar con la serie de vídeos sobre los acertijos en hebreo para poner a prueba tus capacidades y tus conocimientos acuérdate de suscribirte al canal por supuesto de activar la campanita para que puedas recibir en futuras ocasiones la notificación cuando son nuevos vídeos y nuevas clases a youtube y no te pierdas ninguno de ellos si te gustan los vídeos compártelo dale me gusta deja tu comentario los estaré leyendo y contestando y anímate a unirte también al canal no solamente a suscribirte sino a unirte a mi canal para que puedas disfrutar de vídeos exclusivos y ahora sí sin más preámbulo vamos a comenzar con el vídeo del día de hoy muy bien y qué vamos a ver en el día de hoy vamos a ver acertijos de acertijos vamos a poner a prueba tus capacidades y tus conocimientos adquiridos hasta ahora como te venía diciendo te voy a contar las reglas del juego como lo hemos venido haciendo en las últimas clases vamos a mostrar a continuación tres ejercicios distintos o sea dos ejercicios más un acertijo te voy a dar unos cuantos segundos para que puedas pensar la respuesta luego de ello te daré la respuesta ok y vamos a ver si la respuesta si lo respondes bien o no después de los primeros dos ejercicios voy a poner un tercer ejercicio que será el acertijo y ese y así vamos a llamarlo el acertijo del día el cual deberás pensar muy bien la respuesta y dejarla en los comentarios de al final de este vídeo qué va a pasar qué va a pasar ojo con esto las primeras cinco personas primeras cinco personas o sea primeras cinco personas no primeras cinco respuestas correctas si pasarán al último vídeo de la semana a un sorteo semanal o sea en total van a ser 20 personas en el sorteo semanal o 20 respuestas correctas por así decirlo ok la persona ganadora la mencionaré en el vídeo y le enviaré el libro de verbos de forma digital pero sí pero aquí está el ganador recibirá el libro de verbos pero hay una condición cuál es la condición que este vídeo que tú estás viendo en este momento debe de llegar por lo menos a las 300 vistas por lo menos 300 vistas hasta el momento del sorteo si llega a 300 vistas entonces las respuestas correctas de este vídeo si entrarán en el sorteo semanal muy bien ahora si vamos a comenzar con el primer ejercicio nuestro primer ejercicio dice lo siguiente muy sencillo coloca mucha atención intenta traducir intenta traducir las siguientes palabras intenta traducir las siguientes palabras yo voy a dar unas palabras en hebreo sí y las vas a intentar traducir al español ok te la voy a dar en hebreo y tú vas a intentar traducirlo en español y te voy a dar un total de 10 segundos para que puedas pensar la respuesta antes de darte la respuesta correcta la primera palabra es la siguiente muy bien que nos dice aquí la voy a leer rápidamente pil 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 y tienes 10 segundos para pensar qué significa estas dos palabras mineras muy bien se acabó el tiempo y la respuesta correcta era que es un elefante elefante elefantes Timothy sería un elefante ni Lefantes ni Pe い Me te desanimes si no le atinaste de pronto vas a poder atinar a la próxima a la próxima palabra y aquí te la voy a poner siguiente palabra que nos dice aquí, nos dice Simla Simla, Simlot Simla, Simlot y tienes 10 segundos para adivinar que es lo que dice aquí o que significa esta palabra a partir de ahora me va a acabar el tiempo y tiempo, muy bien y la respuesta correcta era Simla, Simlot que que significa esto, vestido vestidos ok, un vestido y muchos vestidos cuando se refiere a la palabra Simla quiere decir un vestido pero un vestido de mujer ok, no un vestido un vestido pues siempre es de mujer porque si fuera por un hombre sería un traje ok, vestido se refiere a el vestido de la mujer ok, Simla Simlot Simla, Simlot que es un vestido Simla es un vestido y Simlot muchos vestidos 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 y vamos y no te preocupes si no le atinaste no te preocupes porque te voy a poner la última vas a tener la última oportunidad ojo con esta la próxima palabra la última oportunidad y comienza a traducirla ¿qué nos dice aquí? nos dice Mahberet Mahbarot Mahberet Mahbarot y tienes 10 segundos y tiempo muy bien y la respuesta correcta era Mahberet Mahbarot ¿qué significa? cuaderno y cuadernos la palabra Mahberet es un cuaderno y muchos cuadernos pues Mahbarot muy bien no te preocupes si no le has atinado a ninguna pues vas a tener chance en nuestro próximo ejercicio y el próximo ejercicio es intenta traducir al hebreo ahora ya hicimos vamos a hacer lo contrario ojo ya lo hicimos desde el hebreo al español ahora yo te voy a dar palabras en español y me vas a tratar de no palabras ahora te voy a dar frases y vas a intentar traducirlas al hebreo te voy a dar 10 segundos intenta ser rápido demente y el primer ejercicio es el siguiente o el primer ejemplo es el siguiente yo bebo agua de noche antes de ir a dormir ¿cómo sería esto en hebreo? comienza a traducirlo y tienes 10 segundos a partir de ahora 8, 9 y tiempo y la respuesta o la traducción correcta era la siguiente y he puesto un slash ¿por qué? porque se puede decir de dos formas la primera forma es aníxote o aníxota depende si tú eres una mujer o un hombre aníxote o aníxota maim o sea yo bebo agua baerev en la noche lifnei antes de y tenemos dos opciones o la lejetlijón que literalmente es ir a dormir o lifnei haxená xená es el nombre de la acción de dormir quiere decir o sea esto no se dice en español pero si yo lo tradujera literalmente al español sería como algo como antes de la dormida o sea yo bebo agua antes de la dormida o sea tienes dos formas o antes de ir a dormir o antes de la dormida y esto es correcto en hebreo y sería la traducción correcta para yo bebo agua en la noche antes de ir a dormir aníxote o aníxota maim baerev lifnei la lejetlijón o haxená muy bien no te preocupes no te desanimes te voy a dar otro ejemplo otro ejercicio y el ejercicio es el siguiente te gusta viajar en tren o en carro como traducirías esto al hebreo tienes 10 segundos y tiempo y la respuesta correcta era at o atá dependiendo si tu eres hombre o mujer o ev o o jevet linson barquevet ho barquevet aquí hay un error aquí es una vet no una una hey sino una vet o barquevet otra vez at o atá o ev o evet linson barquevet o barquevet o sea at quiere decir tú para mujer o atá para hombre o ev para hombre te gusta o evet para mujer linson viajar barquevet o sea en tren o barquevet o en carro o en auto muy bien ahora sí continuamos con el siguiente ejercicio la última frase de este ejercicio y vamos a ver si eres capaz de traducirlo y el ejercicio es el siguiente cuál es tu color favorito cómo dirías esto en hebreo cómo dirías esto en hebreo cómo lo traduciría si tienes 10 segundos a partir de este 8 9 y 10 tiempo y la respuesta correcta era Mahatzeva Ahuv Aleja o Alayj dependiendo si tú eres un hombre o una mujer la que te están preguntando Mahatzeva o sea Mahatzeva es cuál es el color Ahav o sea Amado Aleja para ti o hacia ti o sea cuál es tu color favorito es lo que quiere decir Mahatzeva Ahuv Aleja si tú eres un hombre si tú fueras una mujer sería Alayj Mahatzeva Ahuv Aleja o Alayj muy bien y ahora sí continuamos con el tercer ejercicio y nuestro tercer ejercicio es el acertijo del día que con esto vamos a terminar la clase del día de hoy muy bien el acertijo del día de hoy es el siguiente ¿Qué nos quiere decir esto en español? lo voy a traducir rápidamente ¿Qué es lo que tiene cuello pero no tiene cabeza? ese es el acertijo del día de hoy déjamelo saber en los comentarios ya saben los cinco primeros las cinco primeras respuestas correctas van a pasar al sorteo semanal y muy bien amigos me despido por el día de hoy nos estaremos reencontrando Dios mediante el día de mañana con más de esto que se va aprendiendo breve en cinco minutos y continuaremos más con acertijos y ejercicios ¡Suscríbete al canal!